buenos días y bienvenidos al canal historias bélicas que merecen ser contadas hoy os traemos un invitado muy especial concretamente felipe botalla autor de numerosos libros de la segunda guerra mundial como por ejemplo es el proyecto cronos la operación hagen antártida 1947 la visita que hizo himmler a españa para en el que desvela un poco no cuál era su intención y por último tragedia europea y en este directo pues vamos a hacer un poco pues un análisis de distintos misterios de distintos enigmas de la segunda guerra mundial y para ello pues lo tenemos a él como invitado y nada paso a presentarlo un saludo felipe qué tal estás bien muy bien estoy aquí trabajando en casa preparando cosas y muy agradecido por tu por tu la oportunidad que me cedes de darme voz pues no no la verdad que llevamos haciendo una serie que han venido muchos invitados interesantes y para mí es un placer que seáis vosotros los que pues participéis no en este canal y así la primera pregunta que quería hacerte no que realmente se la hago a muchos de los invitados que han pasado es por qué consideras que la segunda guerra mundial no despierta tanto interés por parte del público que mayoritariamente se interesa por la historia y luego también una doble pregunta dentro de esa si consideras que todavía sigue habiendo muchos misterios muchos enigmas mucha propaganda no dentro de la segunda guerra mundial que a grosso modo es la que llega la operación a la a la población de forma generalizada vamos a ver yo creo creo que el conflicto bélico que representó la segunda guerra mundial creo que a nivel al nivel que tuvo yo creo que no ha sido igualado en la historia lo que se llevó a mover en ese momento fue brutal y eso de alguna forma nos ha marcado hasta el día de hoy incluso nos marcará durante muchos años más sigue siendo vigente es un tema que entiendo que a la gente le interese como como me ha interesado a mí siempre entonces yo creo que es es de tal magnitud que repito no ha salido el imperio romano los egipcios ha habido los griegos los persas etcétera pero hasta este nivel de conflicto yo creo que no vamos yo no tengo constancia de otro conflicto igual hay grandes batallas como fue troya etcétera pero pero no pero yo no conozco otro otro conflicto igual por eso me interesa a mí mucho y repito lo con lo que le ha interesado también a muchos autores y a mucha gente normal y corriente no que es que ha seguido la historia y le interesa de hecho y sólo comentaba con mi mujer no hay semana no hay semana que en los medios digitales no hay alguna noticia sobre la segunda guerra mundial sobre hitler sobre tal sobre cuál o sea sigue estando en el que han pasado 80 años y seguimos hablando de ello como si nada entonces claro que tiene presente lo que tiene presente y en creo que hay muchos episodios que no están explicados o por lo menos han explicado una forma que no es la correcta ya sea de forma interesada o por error yo no quiero decir ni una cosa ni la otra pero han podido pasar ambas en un momento determinado entonces yo creo que el conflicto digamos generó tantas tantas situaciones tan diversas y tan diferentes que yo creo que incluso secretas por supuesto que no han que no se han desvelado o se han desvelado más sencillamente entonces yo en mi caso y volviendo a los libros que tú comentabas antes lo que intentaba hacer es una especie de recogida de todos aquellos temas que a día de hoy no están cubiertos ni por literatura ni por ni por ni por artículos ni por nada o sea a veces se habla de algún tema de estos pero vamos es muy superficial y siempre repitiendo la misma cantinela no entonces creo que hay mucho por descubrir todavía o sea yo yo he hecho una parte ínfima de lo que de lo que queda por ahí flotando todavía imagínate pues sí la verdad que sí si te parece vamos con la con la primera cuestión no que quería tocar el tema pues un poco armamentístico de tecnología que se llegó a desarrollar durante la segunda guerra mundial no concretamente por parte de alemania que fue el país que además cuando pues fue derrotado sufrió pues una iba a decir una fuga de cerebros no sufrió una captura no de de cerebros y de mucha información que bueno de muchos proyectos que estaba desarrollando porque si bien es verdad que alemania inició la segunda guerra mundial con una tecnología a ver buena pero tampoco excepcional no por ejemplo en carros de combate sus tanques sus carros como digo no eran tampoco muy avanzados en cuanto a los que tenían ya a sus rivales ya sean los franceses ingleses y ya la unión soviética se dieron no bastante contra la pared cuando cuando vieron al 74 luego ya fueron evolucionando no hablo insisto de un tema que no tiene ningún misterio no el tema de los carros de combate pero bueno aprovecho para introducir lo demás porque realmente hubo un gran adelanto tecnológico de alemania pero comenzó ya con la guerra iniciada y y de forma muy acelerada no sé si nos podrías hablar un poco de cuáles son los principales pilares de este desarrollo tecnológico alemán sí y así y así lo demuestro o así lo explico en mis libros aunque son que son novelas históricas prefiero que hay un guión y unos personajes pero yo creo que lo que lo que avanzó alemania en ese corto espacio de tiempo estuvieron 12 años entre la guerra y la paz digamos fueron fueron 12 años el avance fue inmenso a ver no nos engañemos las guerras siempre han desarrollado la tecnología y muchas cosas entonces una guerra si lo quiero ver en positivo te diré hombre es una forma de avanzar mucho en poco tiempo eso es evidente no aquí aquí pasa exactamente eso lo que pasa que claro el genio alemán vamos a decir en cuanto a tecnología pues se demostró brutalmente no nos engañamos hasta el año 37 la producción militar era prácticamente inexistente fue a partir del 37 donde donde empieza a haber algo de inversión no del todo y a partir del 41 42 es cuando se ya ya se lanza la producción a 100 por cien por por el tema de la guerra o sea que imagínate tú hasta qué punto claro si esa si esa investigación se hubiese iniciado en el 33 cuando subió hitler al poder pues imagínate lo que lo que estuviese representado en avance muchos dicen que la tecnología alemana hizo avanzar el mundo más de 50 años de golpe no y como tú has dicho muy bien sí de todas las fuerzas que avanzaban en primera línea iba todo un plantel de científicos y gente que iba digamos recogiendo todo aquello científico y avanzado que que había en el frente de batalla y en los laboratorios por tanto esto esto es así se avanzó mucho se avanzó mucho y yo creo que no nos han explicado de forma correcta hasta dónde llegó alemania quizás quizás ha sido por no darle un plus positivo pero yo creo que se han ocultado muchos temas y se han dado muchos premios y ha habido muchos avances cuya base es alemana y que no y no se ha habido premios nobeles que lo que lo han ganado por desarrollos alemanes y se han llevado americanos o ingleses o franceses incluso no yo creo que en esto todos los países tienen una especie de deuda y en cuanto al tema militar en cuanto al equipamiento a ver no nos engañemos cuando empezó la guerra mundial los carros alemanes poniendo el ejemplo de los tanques pues estamos hablando de tanques del 1 2 el 3 y el 4 que eran cuatro tipos de carros el panzer 1 2 y 3 y 4 el 4 era el único que tenía un cierto peso específico el 3 el 2 y el 1 eran simples bueno el 3 todavía pero el 2 y el 1 eran simples coches blindados como mucho pues pues que pueden resistir ametralladoras y poco más y con ese con esos mimbres digamos empezó la guerra claro hay que tener en cuenta y esto lo he dicho en muchas ocasiones que el ejército alemán en aquel momento más de la mitad iba tirado a caballo y claro intentar conquistar el mundo así era un poco absurdo por lo tanto yo yo ya niego la mayor o sea la idea esta de que era conquistar el mundo para mí ya me parece absurdo porque entonces podía ser muchas cosas pero no pero no era tonto entonces hay cosas que y tú miras el mapa y ves alemán y ves el resto del mundo pero como diablos quieres llegar a caballo hasta hasta vladivostok o hasta o hasta seattle en eeuu es decir no tenía sentido y nunca tuvo un bar de los estratégicos por ejemplo cosa que si tuvieron los aliados los aviones alemanes sobre londres estaban cinco minutos y tenían que regresar porque ya no había combustible es decir no el trato de operaciones que que hitler o el argumento que él tenía era 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 más táctico que estratégico era era para combates digamos de corta duración y en territorios cortos no 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 era para ir lejos entonces es verdad cuando empezó la guerra pues la parte linda que es la más conocida además de ellos pues era era inferior tanto al a los carros franceses con los ingleses te diré que podía estar a la par y con los soviéticos ni hablar que está el kv-2 y kv-1 que eran los tanques espectaculares en aquel momento y con aquella tecnología y luego ya cuando salió el t-34 y modelos de 34 variados era era el momento muy superior los tanques alemanes lo que sí que los alemanes eran muy buenos es en comunicación entre tanques y luego tenían un y luego tenían un sentido de digamos militar y de y de victoria que no tenían los enemigos en el momento seguro digamos esa parte vamos a llamarle de 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 ganas los alemanes eran muy superiores y luego repito el tema de comunicación entre tanques lo hacía muy bien entonces esto les ahorraba mucho problema y por supuesto que supieron integrar lo que es la la aviación con los tanques y eso eso permitió el blitzkrieg que decimos la guerra del lápago y logró pues muchas victorias de forma rápida y contundente en aquel momento porque muchos ejércitos aún seguían luchando como la primera guerra mundial incluso con la guerra napoleónica con lo cual creo en el momento que te pones a trabajar militarmente en un estilo de guerra que no tiene nada que ver con lo que había pues esto te da muchas ventajas muchas ventajas porque el enemigo no está preparado para eso sí sí pero por eso no yo no sé realmente aquí analicé en un vídeo en las armas las las underwaffen no las la v1 y la v2 me centré en ellas no pero bueno te dicen que realmente comenzaron a proyectarse antes ya en los años 30 no por la cohetería pero claro no fue ya hasta etapas finales de la guerra cuando todo esto comenzó a desarrollarse en un momento en el que la guerra pues ya prácticamente había dado un vuelco para alemania y comenzaron pues un poco a la carrera a intentar desarrollar pues ese tipo de armas no que les permitieran pues ganar la gran mayoría de ellas pues como por ejemplo a mi modo de ver los cohetes v1 y v2 y tal y demás proyectos que había de los cuales pues hemos conocido poco pues no sirvieron para nada fue un gasto inútil de recursos que a lo mejor y dicho ahora que era muy fácil pero claro evidentemente en la época pues no se sabía lo que podía haber pasado pero bueno hoy en día se sabe que no tuvo ningún tipo de impacto no y bueno pues cualquier carro de combate espectacular como puede ser el tiger 2 o los cazas a reacción pues ya todo vino muy tarde y no sirvió realmente para nada pero me gustaría pues conocer tu opinión no también entrando en los libros de cronos y de la operación hagen pues cuál era la tecnología más puntera que se sospecha que o que se tiene constancia no mejor dicho que estaba alemania pues investigando para intentar dar ese vuelco a la guerra cual cual considera que son los proyectos principales bueno yo dentro de lo que tú has comentado de las wunderbach en las armas maravillosas si esto fue además una frase que utilizó que en su momento digamos para para levantar el ánimo en la población y entonces hay que verlo con una correa propagandística a ver basada en realidad porque efectivamente ellos estaban desarrollando proyectos que si hubiesen tenido tiempo pues se hubiese conseguido bastante más también he dicho muchas veces que la en el desarrollo con normandía concretamente te das cuenta que el ejército alemán luchaba por tiempo no no ya no era un tema de o sea era 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 tratar de ganar el máximo tiempo posible precisamente para que estas armas se desarrollasen en la cantidad suficiente porque estamos de acuerdo que a pesar de que lanzaron pues unas cuantas v2 y bastantes v1 pues no fue suficiente como tú has dicho muy bien esto no cambió el signo de nada yo creo que ellos ellos estaban en unos avances que ya no tiene nada que ver con la v1 y v2 y mucho más con la bomba atómica para ello la bomba atómica la v1 y la v2 eran eran armas ya obsoletas estaba muy por delante lo que pasa que claro yo creo que dedicaron una gran cantidad de tiempo a una serie de armas que requerían mucho tiempo no para para su desarrollo y el uso en número suficiente por ejemplo hablabas de los message me 262 el comet había habían varios aviones de reacción que eran interesantes pero claro salieron el campo de batalla algunos ya en el 44 como el 262 pero claro no salieron en cantidad suficiente todavía había un problema de gasolina muy importante los pilotos cada piloto se perdía pues pues era casi irrecuperable no había tiempo formar tíos que pudiesen pilotar un caza reacción en aquel momento era muy difícil iba todo a contrarreloj por eso decía yo que la guerra buscaba perdón es cierto alemán que buscaba que la máxima duración presente para que los científicos pudiesen avanzar en sus desarrollos y así todo pues no fue posible estoy de acuerdo además hubo muchas muchas de los aviones muchos de los tanques muchos quedaron en las en las mesas de dibujo o sea no no fueron más allá quizás se hizo un prototipo se igual se hizo una a un avance pero no fue digamos relevante fue totalmente casi en el propio y muchos de los y hemos conocido y también lo he dicho muchas veces hemos conocido la v1 v2 y los cazas de reacción por eso habían un combate si hubiesen sido simplemente dibujos en sobre la mesa de los delineantes y los dibujantes y los géneros seguramente se hubiesen apropiado los americanos los ingleses los rusos no no hubiésemos sabido jamás que esta gente había desarrollado todo eso porque salieron al combate lo sabemos y claro eso se puede negar no pero pero no fue ni el ni suficiente ni fue ni fue ni fue ni fue en granulio yo creo que no 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 cambió la balanza claro es que aquí estamos hablando de una guerra entre la calidad y la cantidad no y al final gana la cantidad cuando venían los bombardeos americanos o sin los bombardeos americanos durante el día y la raza durante la noche bombardeando alemania iban iban cientos y cientos de bombarderos de largo alcance que penetraban hasta el corazón de alemania no claro esto 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 no podía ser la luz bafé que no paraba de salir en combate y cada día perdía aviones y pilotos esto era muy complicado no fue una guerra muy dura está yo creo que se habla injustamente a los bafé en muchas ocasiones pero creo que lo dio todo no y pero claro ante ante la escasez de combustible incluso pistas de pistas de aterrizaje y aeropuertos que eran bombardeados continuamente ciudades continuamente bombardeadas día y noche esto era una cascada de ataques que era muy difícil combatirlo sabes yo lo veo así pues intento ser lo más objetivo posible y yo puedo entender que eso que eso no dice el fruto en su momento no y que buscasen armas mucho más potentes mucho más rápidas y muy diferentes a las del enemigo pero esto fue un tema de tiempo no fue más y en cuanto al desarrollo más potente que tuvimos alemanes yo creo fue la campana de la cual habló en en cronos claro la campana trabajaba una física exótica ya lo he dicho también muchas veces los alemanes ya trabajaban la física cuántica trabajaban temas de cuasas los agujeros negros el láser en fin ellos trabajan ya unos temas muy avanzados pero es lo de siempre el tiempo entonces la campana hubiese sido mejor un gran revulsivo pero la campana necesitaba un trabajo mucho más extenso un tiempo para su desarrollo óptimo no eso no quiere decir que no lo desarrollasen lo desarrollaron pero pero no al nivel que hubiese sido necesario en aquel momento sí sí la verdad que es un tema interesante no y bueno pues a ver ahí luego la típica evidencia no que se ha encontrado cosas raras no los opar que se llaman objetos perdidos en el tiempo que difícilmente pues tienen explicación y bueno a lo mejor se ha podido intentar achacar a también tenemos pues ese experimento estadounidense no recuerdo ahora el nombre pero era de un barco que el proyecto filadelfia efectivamente que llega a desaparecer también haciendo ahí unas cosas raras cosas muy misterios barcos y el barco del rin sí sí efectivamente ese fue el experimento filadelfia está relacionado un poco con la tecnología de la campana me atrevería no exactamente no exactamente porque de hecho era un experimento que era para para que un barco en este caso pues desapareciese del radar y fuese volvido invisible vamos a decir no lo que pasa que creo que se le fue de las manos bueno mucha gente dice no es cierto que tal y cual no sé cuántos yo creo que algo hicieron los americanos para que esto lo han ocultado no y de hecho el barco del elrich que se llamaba así pues fue vendido luego a la marina griega perteneció a la flotilla griega y era un barco con un sistema de cableado que no tiene nada que ver con un barco convencional no saca el barco debió sufrir algún tipo de carga eléctrica brutal o sea que se sometió a un experimento claro por supuesto que sí ahora lo que explica que si cuando se fue volvió algunos marineros pues murieron otros estaban entre las planchas de acero unas cosas que no sé yo estoy en no sé no pero parece ser que sí que hicieron algo yo sí claro todo esto tiene que ver con con física no convencional si tú trabajas la fija convencional pues llegas a lo convencional si trabajas una física exótica vas a vas a campos exóticos ni más ni menos que es el caso de la campana si a ver realmente es que a ver esto es una acción a lo mejor pero realmente en cuando hablamos de de la ciencia de investigación y demás no pues sí que es cierto que por un lado se vende pues una ciencia oficial que bueno se centran en ella pero hay muchos proyectos evidentemente que son secretos que a lo mejor pues se financian con con fondos reservados y demás que pueden llegar a cosas y hoy por ejemplo pues vamos a poner un ejemplo no el tema de pues la energía infinita el tema de esta guerra que hay con más que ya nos salimos del tema pero bueno esta guerra que hay por la energía por sustituir el petróleo y pasarlo ahora todo a entre comillas energías renovables que no son eficientes y demás es evidente que si se dejara bien a los científicos trabajar y se salieran un poco no pues de esta presión que siempre ejerce el lobby de turno que al final es el que tiene el monopolio de todo se avanzaría mucho entonces claro pensemos que en esta época y más alemania un país que estaba en una situación desesperada no hay ningún tipo de restricción para para investigar obviamente verdad y de hecho comentas tú lo que pasa que no recuerdo tampoco el nombre de del oficial alemán que es que se encargó de llevar pues esta operación que hubo un momento en el que alemania pues cambia un poco no a la cúpula que estaba llevando pues estos proyectos la cambia por otra que parece ser que es bastante más eficiente y esto fue lo que la impulsó a una a una mayor a unos mayores resultados no aunque finalmente no se pudieron concluir correcto a ver yo esto que tú comentas viene después del atentado de hitler en rostenburg el 20 de julio de 44 todos los proyectos ultrasecretos pasaron a manos del del general ingeniero ss general hans kambler y este fue el que dio todo el impulso definitivo a muchos a muchos proyectos que estaban vamos a llamarle a medio gas este hombre tuvo una capacidad de trabajo y era de una efectividad brutal además era un especialista en construcción de tanto de campos de concentración como en grandes en grandes instalaciones subterráneas entonces este hombre era 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 un tipo que trabajaba yo diría de forma moderna ya ya en aquel momento él tenía su kambler staff que se llamaba que de su oficina la oficina de kambler que era que era ultra secreta que los aliados la conocían porque tenía una serie de anillos de vamos a llamar de seguridad que impedían pues que la gente supiese exactamente se conociesen entre ellos incluso en algunos casos y luego era un hombre que elegía a la persona por su capacidad técnica no la elegía si era negro judío era decir que con él trabajó gente pues muy curiosa entonces él buscaba la efectividad y por lo tanto la efectividad estaba por encima de la política estaba por encima de muchas cosas hoy los hoy los científicos trabajan por los políticos apretando una forma determinante trabaja mal ni más ni menos es un tema de política hoy entonces en aquel momento kambler todo esto lo lo superó y llegó a ser la tercera persona más importante de tercera y de hecho despachaba con hibler directamente y esto que era ss que tenía que haber despachado con hibler sin embargo él tenía la línea directa con hibler lo que él llevaba era lo que se llamaba necesario para la guerra era era un epígrafe que se ponía en algunos proyectos que eran necesarios para para la guerra o sea para la victoria para entendernos y uno de ellos fue la campana y uno de ellos fueron fueron otros otros avances que esto me trabajaba y un proyecto bajo ese epígrafe era capaz de obtener cualquier tipo de material donde fuese porque era vital para la guerra por lo tanto trabajaba proyectos de la máxima importancia en aquel momento de la máxima importancia claro siempre he dicho también que si este hombre hubiese llevado todo el tema secreto del año 37 38 yo no sé dónde se llama alemania pero vamos si es 100 en meses porque no llegó ni a un año que él estuvo en ese en ese puesto lo que se avanzó no me quiero ni imaginar que el tío está ahí no sé año 38 39 imagínate tú no sé ella no es especulación no pero en general es ese cambio que era ingeniero era era doctor en ingeniería por ir si por ir finalizando este primer tema en cómo fue no una vez ya finalizada la la segunda guerra mundial desde el punto de vista cómo se desarrolló esta operación paperclip en la que pues los estadounidenses por un lado se llevaron a los científicos que pudieron los soviéticos también se llevaron a los que encontraron a los científicos alemanes que encontraron no tenemos el ejemplo de 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 bernard von braun no que terminó dirigiendo la nasa y tal como como fue un poco esta este último episodio de la segunda guerra mundial tanto para estos científicos como como para como para estos proyectos bueno fue fue el típico asunto de rapiña ni más ni menos entonces ellos sabían que los alemanes tenían grandes avances técnicos y bueno pues ellos quisieron apropiarse de esto y lo que hicieron lo que he dicho antes detrás de las de las de las tropas de primera línea y iba iba todo un ejército vamos a llamarle de técnicos que iban recopilando rapiñando pues todo todo pues todo lo que tenían por delante así de claro de tanto en 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 maquinaria como instalaciones como en científicos claro todo esto se lo llevaron a eeuu y la operación paperclip que así se llamaba lo que hizo fue pues llevárselo a eeuu darles nacional americana y olvidarse de su pasado caso de bernard von braun es paradigmático que es el más conocido pero hubo muchísimos muchísimos y fombran efectivamente fue el que llevó incluso la nasa y fue el que puso digamos el cohete en la luna o sea su proyecto él murió antes pero él ya tenía claro que iba a lanzar un cohete de varias fases hasta la luna y más ni menos todo el proyecto apolo fue proyecto de él claro claro pues nos vamos ahora a a la no pues a todo este misterio no que creo que se llama la operación high jump de de la antártida que además también coincide no con este último tema que que estábamos comentando pues ese colapso de del tercer reich ya empezó vamos a vamos a fijarlo ya en marzo ya claramente marzo del 45 fue ya un poco sálvese quien pueda no para muchos y bueno pues hay constancia de que hay muchísimos submarinos de la última generación que directamente desaparecieron hay un montón de testimonios pues la parte de sudamérica queda al atlántico con con visiones de avistamiento mejor dicho de estos submarinos y demás y pues se quiera o no reconocer pues efectivamente hubo una expedición norteamericana que se dirigió a la antártida en 1947 que de hecho yo recuerdo que esa operación la busqué yo en su día estamos hablando de hace unos años y en la wikipedia no daba una información detallada con número de tropas bajas y tal que tuvo el ejército estadounidense y recientemente si se busca ahora mismo se ha borrado mucha información y no te no es esclarece el número de bajas que yo recuerdo que bien su día y demás no sé qué puedes comentar no de de esta operación que también comentas en el libro de antártida 1947 si es un libro dedicado a esa operación hayan bueno presión hayan a mí me vino por el tema de operación hagan es decir tú cuando también lo he dicho no cuando abres la madeja esta segunda guerra mundial empiezan a abrir muchas cosas y yo yo desconocía lo digo sinceramente en aquel momento hubo una misión americana tratando el tema hagan de repente me di cuenta que los americanos habían llevado esta esta operación a la antártida bueno presión hayan se preparó al más alto nivel está presente truman estaba el secretario de estado de la marina forestal está la mente ver estaba nimitz estaba que como justificas ante el público americano que tiene que pagar esto que vas a enviar una misión a antártida para probar el aumento en condiciones extremas de frío esto era muy difícil esto tenía un coste enorme entonces entonces ellos escogieron al ambiente ver brichard ver que era un hombre muy conocido en aquel momento era un investigador antártico un hombre que había volado sobre la antártida e incluso llegó a perderse una ocasión estuvo a punto a punto de morir y lo rescataron y el tío muy simpático eran grandes relaciones públicas y entonces bueno fue fue la persona que ellos eligieron para justificar esto y después dio muchas conferencias y mucho explicó muchas cosas y y tal bueno total que preparó una presión hayan que fueron pues 13 naves de guerra con 5.000 tíos aviones un portaaviones incluso un submarino barcos digamos de aprovisionamiento luego destructores barcos que no estaban capacitados para para ir hasta allí no pero bueno con lo cual era muy extraño todo porque si quieres probar armas te vas a alaska que pertenece a eeuu y estás en el plástico polar nórdico no es decir el paquete tienes que ir a 15.000 kilómetros al sur entonces claro la cuando vas tirando la madeja pues parece que los alemanes habían tenido mucho interés en la antártida ya desde los años 30 hicieron la famosa esperación operar la famosa expedición de les babenland que era un que era un barco fletado por la luz baffe con dos y de los aviones muy potentes dornier que hizo todo un año 38 hizo todo una hizo todo una análisis topográfico y geográfico de la antártida que yo tengo un libro sobre de aquella época sobre fotos que hicieron estos tíos entonces y son fotos de national geographic tú las ves ahora son de una calidad extraordinaria de las cámaras que tenían estos tíos los alemanes eran fuera de serie no incluso incluso marcaron físicamente la zona que se quedaba alemania de creo que a 600.000 cuadrados o algo así y lo marcaron físicamente con unas estacas con una esvástica que aún quedan miles por allí el caso es que esta expedición fue para allá porque se suponía que los alemanes tenían una base la que quedaba después de la guerra efectivamente como tú has dicho pues hubo mucho movimiento alemán en aguas del sur del atlántico que como sabes no eran aguas de combate el combate estaba en el atlántico norte y en el central para entendernos y al sur era era el atlántico sur era para balleneros y para barcos carga y poco más pero efectivamente hubo hubo submarinos por la zona hubo barcos mercantes alemanes que fueron para allá la intención pues bueno parece ser que parece ser que construyeron una una base subterránea y también algo que se conoce y es que hay cuevas enormes que dan al mar que por geotermia tiene altura pues que hace las hace habitables cuando arriba tiene 60 bajo cero 70 bajo cero ahí estás a 25 grados 20 grados ya que a ver se puede vivir no pasa estas bajo tierras y total que construyeron esta base que la base 211 o no hay berlín nuevo berlín que le daban también y los americanos fueron a destruirse a esa base la idea era estar allí pues casi nueve meses ya las ocho semanas pues tuvieron que interrumpir la operación hay ya ni regresar vamos a toda pastilla no y al regresar claro había que dar alguna algún tipo de información no entonces un periodista del periódico el mercurio de chile entrevistó a ver y en aquel momento pues se ha hablado una forma muy cándida no y el tío dijo que bueno que la misión de eeuu se va a garantizar su seguridad porque había naves enemigas que iban de una de un extremo a otro de los dos polos digamos a velocidades inalcanzables claro a qué se estaba refiriendo berl puede ser un tío muy simpático pero no era un bromista entonces claro aquí aquí nos deja con el con el tema en el que ha pasado porque además se marcharon con pérdidas efectivamente y esto está todavía esa información clasificada creo que es hasta el año 2035 que no tendremos acceso entonces qué debió pasar ahí porque además está clasificado porque se sigue considerando que afecta todavía la seguridad interna de eeuu la pregunta es que qué pasó hace 80 años o 70 años que afecta todavía a la seguridad eeuu que que pudo pasar no pues no se sabe y siempre he dicho que cuando el día que lo el día que lo que lo desclasifiquen veremos si lo desclasifican todo esto es la gran pregunta también con faja de partiles ahí lo tiene y a poco le falta mucha cosa lo más seguro pero una última cuestión con respecto a esto en porque se dice o se decía que la capa de ozono y demás pues sea perdón el agujero de la capa de ozono que además está arriba de la zona de la antártida pues se comentaba que eso era por unas bombas atómicas que lanzó estados unidos ahí y no sé si fue en esta época también cuando estados unidos llegó a lanzar algún tipo de bomba o si eso está reconocido o se especula o no sé si lo que puedo decirte es que las bombas atómicas lanzaron en el año 58 hubo una segunda expedición a la antártida dirigida por ver también al cual le prohibieron hablar de la primera se le estuvo relegado al ostracismo después de la operación high jam y le impidieron hablar públicamente sin embargo lo vieron a contratar para dirigir la operación deep freeze año 58 y ahí se dice que se lanzaron dos bombas atómicas para romper todo el tema de las comunicaciones de la base y eso se dice que fue el origen del famoso agujero de ozono entonces yo es lo que te puedo decir que sé y efectivamente se lanzaron a cierta altura no se lanzaron contra el suelo pero bueno el efecto no sé si esto provocó o no la el agujero de la capa de ozono pero al lanzar dos bombas en un territorio virgen como la antártida pues hombre no 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 es algo que tuviesen que hacer estos tíos salvo que ellos considerasen que había algo que les amenazaba no tiene sentido lanzar bombas atómicas en un sitio así como la antártida que además te puedes cargar con todo lo que nos dicen ahora del cambio climático que se está derritiendo el polo y lanzar una bomba aunque no fuera en superficie por un poco más alto no sé o sea ya lanzaron un montón en el archipiélago bikini creo que se llama en el pacífico como para no sé no no creo que tengan ningún tipo de justificación la verdad lanzar dos bombas atómicas en la antártida pero bueno no lo hicieron se ve pues pues si te parece pasamos al tema número 3 que recién que de hecho ha sido el motivo de de uno de estos últimos libros este tema no de de la visita de de himler a españa y ya no sólo en la visita ya no sólo en esa visita que también no pero para hacer una pequeña introducción con respecto al tema pues sí que es verdad que cuando los alemanes llegan al poder se inician una serie de expediciones no no sólo hablamos de esta de españa sino también están en italia buscando se dice de se ha dicho de todo el santo grial la lanza que mató a cristo en egipto también expediciones en egipto expediciones en el en el tíbet también y bueno parece no lo sé se supone que estaban buscando algo se habla mucho de ocultismo no cuando se habla de alemán y demás de del mundo esotérico y bueno pues siempre se dice que estaban buscando algún tipo de o eso dicen también los documentales de hollywood no sé a qué punto sería verdad pues algún tipo de objeto mágico que les hiciera le ayudar a ganar la guerra o le diera algún tipo de poder y demás pero bueno si te parece no sé qué opinión tienes con respecto a todo este tema de estas expediciones y luego ya pasamos a a la visita de de himler a españa bueno a ver es cierto que las ss que era un entramado de actividades muy grande una de ellas era la nerve que era una era una era un equipo digamos llamado así porque trataban de buscar todos aquellos reliquias o objetos de poder también es cierto que a ellos les pudiese ayudar de alguna forma todo esto era una cosa personal de himmler en que fue que creó la enervo era en el trabajo a unas 300 personas hablando de políglotas hablando de científicos hablando de gente especializada en campos muy avanzados en aquel momento incluso hoy ya variamos esotéricos algunos casos en la energía efectivamente pues estuvo en el tíbet estuvo en sudamérica centroamérica estuvo en egipto por intermedio estuvo por europa estuvo en españa quiere decir que su actividad fue frenética durante durante mucho tiempo no y consiguieron algunos objetos buscan las calaveras de cristal por ejemplo en el tema del tiro buscaban el sangrilá buscar la lanza longinos que trabaja la lanza está querido a cristo desde dice del centurión longinos que estaba en viena y luego se lo acabó en nuremberg y no sabe nada más no sabe dónde está la lanza el destino se llama y en fin hubo muchas expediciones y se hicieron muchos libros fue una cosa que ellos se tomaron muy en serio en el caso de himmler que era que era toda una estructura dedicada a ese tipo de cosas bueno a todo esto viene a cuento con este libro que tú comentas que dice que salió en 19 y este libro se llama porta estelae y trata de la visita efectivamente de himmler a españa yo la visita de himmler a españa siempre me llamó la atención porque qué vino a hacer este hombre aquí exactamente porque estoy hablando de un tío que en aquel momento era un personaje a nivel mundial que no que no era cualquier cosa es como si aquí viene pues no sabía decirte pero no sé el vicepresidente de eeuu de repente se presenta por aquí o el de rusia o no sé a lo grande no yo creo que en aquel momento era 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 más potente gilbert en este caso para qué vino este hombre entonces cuando tú analizas el viaje una cosa que me llama la atención a mí que es que es el motivo del libro además es que cuando él vino aquí a barcelona concreta que fue el final de su viaje que luego vino a montserrat fue a montserrat él estaba en barcelona él a las él le invitaron a comer el ayuntamiento le invitó a comer en el hotel ritz en la gran vía de barcelona él a las tres y media terminó porque porque quería ir a montserrat y a las siete siete y poco ya estaba de vuelta esto temporalmente es imposible porque hoy tú tardas para ir a montserrat pues una hora y cuarto o una hora y veinte tienes tres vías para ir a montserrat tienes la autovía tienes la autopista tienes la carretera en la bola nacional en año 30 en año 40 en octubre 40 que es cuando este hombre estuvo aquí te puedes imaginar cómo están las carreteras a un año del final de la guerra civil era solamente estaba la carretera convencional que además cruzaba un montón de pueblos es decir tú en aquella época por coche rápido que llevases te pegabas dos horas tranquilamente en llegar hasta montserrat y este tío hizo la hizo el viaje hasta montserrat visitó la abadía y regresó a barcelona y así también estaba aquí esto es imposible temporalmente es imposible y esto siempre para mí fue con una especie de paradoja una especie de enigma digo no no aquí aquí hay algo que que se nos oculta y no veo tan claro que esto haya sido luego también que si la habían insultado que si la habían tratado mal en montserrat que si no todo esto son cuentos que 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 se ha inventado aquí la 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 los catalanes para 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 hacer ver que lucharon contra 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 los nazis y de eso nada de eso fue un cuento cuento chino el caso es que él llegó aquí el 19 de octubre entró por ir un pasamos a sebastián bajó por navarra estuvo fue hacia burgos estuvo en burgos visitó pues la catedral de burgos en un desfile por ahí además un día que llovía luego fue a madrid madrid pues visitó a visitó la la el buceo del prado bueno a volver pues estuvo luego en toledo y volvió a madrid en madrid pues hizo varios incluso vio a franco y y en toledo por ejemplo estuvo viendo la 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 judería de cada dos sinagogas estuvo muy interesado en el tema del acero toledano y luego estuvo en la catedral de toledo que es muy interesante porque estuvo viendo un ángel concretamente que sostiene un pez que se dice que el día que este pez caiga de la mano del 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 ángel es el fin de los tiempos bueno luego él él fue a barcelona que era digamos uno de los puntos importantes de su vida y lo que él quería era ver que era monserrat yo a monserrat creo que no ha habido nadie tan importante excepto papa y franco porque eso pues entra dentro del salario pero que haya ido un tío con gil a monserrat os puedo garantizar que que de largo ha sido el personaje histórico político llámale como quieras más importante que ha visitado la badía de largo en toda su historia imaginaos el nivel y este hombre fue allí el 23 de el 23 de octubre justo el día que hitler estaba entrevistándose con con franco en endalla o sea coincidía uno estaba en en endalla y otro estaba en monserrat yo siempre me he hecho la pregunta de por qué franco y hitler se vieron en endalla que es un pueblo ferroviario pequeño que está en la frontera con españa en vez de ir a berlín o incluso hitler venía a madrid porque no cuando hitler había recibido a muchísimos dignitarios en berlín o sea no no fue una cosa muy extraña no en endalla evidentemente cuando también cuando rascas te das cuenta que hitler sabía perfectamente que franco no le iba a dejar pasar por españa porque españa era un país destruido y lo único que esperaba franco es otra otra batalla entre ingleses y alemanes en en territorio español y que luego hubiese pues una invasión aliada o llámale como quieras que acabase ya el juego no entonces él sabía que ya cuando se reúnen franco y hitler piensa que previamente ya se han reunido sus hombres por decirlo así en fechas anteriores por tanto ahí van a firmar lo que sea lo que hitler fue allí porque quería ver la iglesia de san javier que es una iglesia que está en endalla donde está la cruz del fin de los tiempos y fíjate que van coincidiendo cosas y además en daya es un pueblo el nombre es muy curioso porque en daya en daya que no tiene nada de francés será en days fin de los días fin de los tiempos vas ligando cosas luego cuando tú haces el mapa que va desde irún hasta toledo con montserrat que es un triángulo en medio de esa tudela y en la catedral de tudela tienes el pórtico del fin de los tiempos por tanto fue un viaje totalmente iniciático y un viaje para ver qué iba a suceder porque ellos ya en aquel momento se plantaron el tema de la unión soviética que era un problema y para ellos era algo muy importante saber qué podía pasar y tanto uno como otro tuvieron sus vamos a llamar sus visiones sobre todo en el caso de himler que es lo que explico en el libro explico muchas cosas yo estoy por supuesto explicándolo más así pero pero ellos vieron lo que iba a pasar ellos vieron una visión de lo que iba a pasar en el futuro y esto hizo que alemania luchase hasta hasta el 9 de mayo con una ferocidad brutal cosa que no hicieron ni los italianos ni los japoneses entonces claro que supieron estos tíos que oye que esto que esto hay que hay que hay que ganar como sea y no y no como conflicto a nivel mundial o sea no no era un tema de conquistar el mundo sino su enfrentamiento con la unión soviética que era yo diría uno de los grandes retos que se había planteado hitler no probablemente el soviético en sí sino porque lo que le interesaba era crimea concretamente perdón crimea ucrania perdón ucrania que él consideraba que era el avance en su en su espacio vital no el evenraum que decía que era ucrania entonces ellos tuvieron una una vamos a llamar una visión donde pudieron ver lo que iba a pasar en los próximos 50 60 años no estuvieron claro que había que luchar hasta el final o sea que esto era una guerra a muerte con enemigo feroz y allí bueno yo creo que el tiempo ha ido demostrando que que estamos pues como estamos pues por muchas razones de estas no muy interesante y una última pregunta eso de que dicen que que himmler llegó un momento en el que cuando se tuvo que ir de españa salió corriendo por así decirlo es verdad o no siguió siempre el el protocolo y siguió siempre el el plan del viaje como que salió corriendo no entiendo sí como precipitado como que se fue de forma precipitada ya decir no 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 yo no tengo noticias de los al contrario salió en su avión para costar previsto lo que se dice que que en el montserrat dos monjes le le trataron mal casi le insultaron lo vamos a ver vamos a ver este tío junto con franco había ayudado a ganar la guerra habían matado a 22 frailes desde ese a 22 monjes perdón de 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 la abadía benedictina de montserrat si la guerra hubiese durado unos meses en la guerra civil los rojos estaban habían previsto volar la abadía de montserrat cómo vas cómo vas a insultar al tío que ayuda a salvar todo aquello es absurdo al contrario le recibieron vamos hay una foto que hay fotos que tengo una foto en mi libro que se ve que está en la esplanada y le están le están sonriendo están saludándole de lo más cordial por supuesto lo que pasa que esto los nacionalistas de aquí pues no lo quieren admitir y entonces tienen que haber luchado ya contra los nazis en su época es un absurdo y es un absurdo o sea sencillamente es absurdo así es claro no hubiesen tenido valor para hacerle algo así a himla ya ya te lo digo yo ni hablar y de hecho el monje que les el perdón el silmo que les acompañó hablaba muy alemán además tuvo que huir de españa o sea estaba muy agradecido alemania que cómo iba a insultar o cómo iba a tratar con desdén al reich es absurdo es absurdo es que no se aguanta esto pero esta es la historia que ha colado porque decimos que la verdad hoy no se lleva nada hoy se habla del relato de la posverdad y entonces hay que hay que vestir con relatos digamos heroicos algo que no lo fue fue una sencilla visita en la que le atendieron le invitaron incluso a probar la sopa que tomaban estos monjes o sea yo tuvo tuvo y sí que sí que vino a buscar algún libro tampoco venía a buscar el santo grial porque ella sabía que santo grial no estaba en monserrat ni mucho menos esto ya se había informado otorran de la nenerve que había hecho varios viajes a monserrat y aquí no estaba quizás estuvo no lo sé pero no estaba santo grial estaba en francia o sea que él que él venía a buscar otra cosa y él sobre todo venía a esa conexión digamos para poder ver qué iba a pasar y ahí viene porta estelae precisamente es muy interesante lo dejaremos es otra visión sergio claro que es que llevamos 80 años de doma sabes y que y venga ya que bueno pero a ver quizás las cosas no fueron así es que cómo me vas a decir que insultaron a este hombre es que es que no tiene ningún sentido como cómo vas a hacer como cómo vas a insultar pero a quién le cabe en la cabeza es como si cuando por saltar un poco como si cuando hubiera venido cuando vienes eisenhower a españa no me parece que fue en el año 53 no lo recuerdo bien aproximadamente alguien de la comitiva de franco bien insulta eisenhower no en ese momento hubiera sido igual con los brazos abiertos por supuesto o cuando franco iba a la concha en san sebastián a ver las treneras bueno como gritaban ahí por él era fantástico les encantaba y ahora es decir están escribiendo la historia entiendes lo van escribiendo muchos años y desgraciadamente mucha gente que no se pregunta las cosas pues se lo cree ya está ponerlo cómodo pero si investigas un poco ve rápidamente que no que no se aguanta y esto no es ni bueno ni malo es así es decir y no 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 ni malo es así entonces el que no que quiera creer otra cosa pues que lo crea yo no voy a discutir eso pero pero está equivocado por supuesto no pues pues para ir con el con el último asunto que además es ese último libro que ha sacado el de tragedia europea que bueno estaba diciendo perdona que dejaré todos los links debajo en la descripción de los libros y demás con ese último libro de tragedia europea bueno ya hemos estado hablando yo es el único que no he podido leer ya lo aviso ahora mismo se estará viendo aquí la portada que la que la pondré que es lo que cuál es la intención de ese libro cuál es un poco lo que la información que recoge a ese grosso modo a ver el tragedia europea es un libro que viene un poco de la mano de mi editor de de manuel quesada que al cual le agradezco mucho su trabajo su su optimismo de su alegría eh porque yo tengo un blog ya hace muchos años que tengo casi 700 700 artículos sobre la guerra bueno sobre la historia y toda esa historia y y él me dijo un día hombre porque no hacemos un libro que que sea una especie de 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 selección de de tus mejores lo que tú crees que son tus mejores artículos y bueno que me pareció bien que cuando decimos es un libro a ver no es un libro al uso con una trama unos personajes un libro de de artículos muy cortos son estamos hablando de dos páginas como máximo y entonces he puesto los que he creído mejores lo que sí que está dividido en antes durante y después de la guerra segunda guerra mundial con lo cual vemos un poco los antecedentes de la guerra porque se llegó a ella la guerra en sí misma y luego las consecuencias de la guerra vale entonces es muy fácil de leer cada uno va a buscar el capítulo que le interesa lo lee o sea que no hay no hay un orden en sí si tú quieres o sea tú puedes entrar irte al último capítulo al primero que tú quieras y y ya está este este es el tema no tú yo he escogido los mejores donde creo que explico cosas que no son habituales cosas que no todo el mundo conoce que ya que las tenía repito en mi blog pero lo que he hecho sí o selección la verdad es que me ha gustado mucho dedicar tiempo a seleccionar porque he de reconocer que no es fácil a veces parece fácil pero no lo es a ver porque yo lo pondría a todos pero claro eso es absurdo entonces busqué pues si esos los mejores los que yo creo que explicaban mejor las cosas y aquel que lo quiera leer pues verá que quizás hay una visión algo distinta lo habitual hoy sí te parece voy a poner un ejemplo que recuerdo bien un artículo que leí en en ese foro que comentas en esa página web que era de sobre el motivo por el cual eeuu lanzó la lanzó las bombas atómicas por ejemplo ese artículo estaría en ese libro por poner un ejemplo si podría ser un ejemplo sí por supuesto puede ser un ejemplo claro claro por supuesto si no 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 lo dudes de hecho he tratado varias veces el tema de las bombas atómicas y tal y y seguramente ese que tú comentas con esa con ese guión vamos a decir sí sí podría encajar perfectamente podría encajar perfectamente no 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 que ese tema de la bomba atómica que recuerdo que lo que lo leí en 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 el blog que por cierto si quieres decir cómo se llama él el blog lo que se llama por su propia seguridad efectivamente lo leí y lo he aprovechado para hacer un vídeo yo a raíz de esa información pues ya es antiguo el vídeo pero pues eso no alegando pues ese motivo por el cual eeuu lanzó la bomba que más que por provocar la rendición de japón no como bien explica en ese artículo japón ya había iniciado negociaciones internas para la rendición y demás pues fue un poco no para meter el miedo en el cuerpo a los soviéticos que habían iniciado ya la ofensiva llamadas no recuerdo mal la operación tormenta de agosto que invaden manchuria y los soviéticos si amenazaban no con invadir la propiedad de japón ya esto no les importaba el número de bajas que tenían a los estadounidenses a lo mejor si les importaba más pero bueno al final pues se rindieron un poco para salvarle el honor a su emperador no se puede resumir sí sí efectivamente la las bombas era iban dedicadas a los soviéticos lo que pasa que le pegaron la pata en el culo a los japoneses eso es lo que pasó porque de hecho japón se estaba rindiendo lanzar las bombas fue totalmente absurdo desde el punto de vista militar como como para conseguir la victoria victoria estaba ya en manos de los de los americanos y eso que ellos habían preparado todo un plan de desembarco en japón con las ciudades que iban tomar que querían tomar y tal y cual no y pero bueno ya pero repito y tú lo has dicho ya había negociaciones entre japón y estados unidos para acabar la guerra pero bueno pero 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 faltaba el pildonazo final no sí sí pues pues nada pues llevamos ya casi una hora hemos yo creo que hemos analizado un montón de temas desde aspectos tecnológicos lo de la antártida esa visita de himmler y también pues todo ese interés de del gobierno de alemania por encontrar todo tipo de artefactos no y reliquias antiguas y hemos tocado también pues este el sentido no de este último libro llevamos ya casi una hora no sé si te gustaría comentar algo más felipe con respecto a lo que hemos hablado bueno yo creo que hemos tocado temas yo creo interesantes que a partir de aquí que cada uno digamos pueda pueda avanzar en su investigación propia yo es decir que los libros a ver son son una novela histórica por lo tanto no son libros de historia al cien por cien pero sí que hay una parte histórica y luego yo lo que he hecho ha sido con la poca información que hay en muchas ocasiones intentar rellenar esto no y hacer pues es un libro o sea que la gente que le interesa estos temas raros vamos a decir pues tenga una base de análisis y a partir de aquí pueden continuar por su lado yo por ejemplo ahora ya termino un libro que le pasé a mi editor que trató sobre juana de arco y es un libro yo creo que a mí personalmente me gusta muchísimo entonces yo espero que a la gente también le guste y ya veréis como os vais a sorprender con ese personaje pero mucho pero muchísimo y me diréis hombre qué tiene que ver eso con la guerra mundial pues también tiene que ver ya lo veréis que también salen alemanes y bueno en fin muchas historias son muy yo creo que muy interesantes muy interesantes y muy rompedor muy rompedor mucho seguro sí sí bueno siempre abrir un poco el abanico no de de temas que bueno pues al final hay yo creo que en la historia lo comentaba carlos también en la entrevista con él que hay tres pilares fundamentales el primero es la segunda guerra mundial el segundo es las legiones romanas y ya por último pues algo de napoleón no pero esos son un poco los tres pilares que engloban es todo tipo de libros novelas y divulgación y luego pues hay otros temas a lo mejor un poco más desconocidos no desconocidos sino con menos popularidad vamos a decirlo así no tan habituales no yo yo personalmente decirte que el libro sobre la guerra mundial primera y segunda libros muy buenos de historias muy buenos batallas muy bien explicadas antony bieber es un ejemplo son dos son dos historias británicos muy buenos que escriben libros personalmente que me gusta mucho y los he leído todos pero yo en mi caso puedes hacer un libro sobre alguna cosa convencional pues creo que no no sé qué aportaría mi visión vale pero pero no creo que superase esto a estos caballeros además de que tampoco es mi intención pero yo no soy como ellos ni mucho menos pero que difícilmente aportaría algo diferente sin embargo lo que quería hacer ha sido buscar en un terreno que no se es el habitual y aquí sí que no hay nada escrito en español sobre todo esto yo te diría que no hay nada puedes encontrar alguna cosa en inglés pero es raro también es no 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 es no es muy habitual yo prefiero más un campo que no esté explorado y poder abrirlo digamos a la gente y a partir de aquí cada uno haga su conclusión repito libros sobre la batalla de curts o la batalla de ese parque normandía o la batalla de monte casino pues tienes muy buenos entonces qué aporto yo y nada vale la pena que leas los que ya están que están muy bien personalmente lo digo pues los he leído y realmente pues está muy bien hay muchos datos son de difícil discusión porque además en estos ingleses creo que lo hacen muy bien y suelen ser bastante objetivos esto es una cosa que a diferencia mejor de autores franceses o u otros veo cierta subjetividad pero en este caso los ingleses suelen ser bastante objetivos bastante fríos con los datos y si ellos tienen que ponerse mal en un momento determinado pues lo hicimos mal por ejemplo este este ayan kershaw por ejemplo pues y el antoni vivos por ejemplo critica muchas veces a montgomery y a muchos generales británicos que estaban chapados a la antigua no y lo dicen claramente y que los alemanes en esto estaban mucho más adelantados y eran mucho más ágiles en la toma de decisiones por ejemplo quiero decir que que a mí me gusta esto no que en un momento determinado pues puedas comparar ambas cosas y que no te decía no los ingleses son magníficos los ingleses fueron magníficos en algunas cosas pero en otras no así de claro como los alemanes y como los americanos y como los rusos claro pues claro evidentemente evidentemente no pues coincido contigo pues pues nada pues yo decir que ha sido un placer por mi parte está esta entrevista entre comillas tertulia también y muchísimas gracias por venir y también espero que bueno que a nuestra audiencia pues le haya gustado y sin duda pues le sirva para 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 introducirse un poco más no pues en estos misterios que yo en este canal pues hasta la fecha no había tocado me centro más en temas de batallas y de analizar pues distintos asuntos de la segunda guerra mundial 100% militares y aquí pues nos hemos metido un poco más en pues otro tipo de temas no como has comentado ahora mismo que no no son tan no han tenido igual a divulgación no por así decirlo y bueno pues creo que ha sido una primera base para todo el mundo que quiere indagar en ellos pues ya tienen aquí este vídeo y nada felipe pues muchísimas gracias por haber venido placer placer y Gracias a ti sergio de verdad No 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 No